Tras luchar contra un cáncer de hígado, falleció en una clínica de Barranquilla, el bajista oriundo de Chiriguaná, César José Vázquez. La música vallenata se encuentra de luto con el fallecimiento del compositor y bajista José Vázquez, que nació en 1955 en Fundación Magdalena y se crió entre Chiriguaná y La Paz César. Murió a los 67 años en la clínica Bonadona de Barranquilla, donde se encontraba internado desde el pasado 3 de julio luchando contra un cáncer. El Quevas hizo parte de importantes agrupaciones de la música vallenata, como la de Calisto Ochoa, Alfredo Gutiérrez, Jorge Oñate, Diomedes Díaz, pero fue en el binomio de oro que se popularizó como compositor y bajista, con temas de su autoría como Te seguiré queriendo, Esa, Colombia, entre otras canciones que fueron éxitos musicales, siendo precisamente el mismo Rafael Orozco, quien lo bautizó como El Quevas, como era conocido cariñosamente. El 55, sí, aunque la cédula mía dice el 51, ese es un cuento que hay que aclarar. Lo que pasa es que yo andaba ya viajando desde pelado, desde 14, 15 años, y yo ya no vivía en la casa, sino que pasábamos temporada de algodón, cuando la bonanza algodonera y eso, nosotros trabajábamos por allá, pero yo era un pelado, yo tenía 14, 15 años cuando eso. Y un señor, yo tocaba en la orquesta de las aguas, la orquesta de los cumbancheros del ritmo, de las aguas de Ibirico, allá donde están las minas de carbón. Entonces, el señor, el inspector de ahí, era amigo de mi papá, compadre, incluso compadre, él era padrino de un hermano mío, de Reinaldo, comiento de Jesucito, creo. Entonces, el señor, siendo inspector de allá, ya venían las elecciones, estaba la cuestión de Alfonso López como gobernador, se estaba creando el departamento del Cesar, todavía éramos del Magdalena, pero ya venía el departamento del Cesar, y Alfonso López, que iba a ser el gobernador, entonces nos hicieron una propuesta, y bueno, yo tocaba, el cuento es que yo tocaba en la orquesta de las aguas. Entonces, el viejo Pedro, el señor Pedro, que era el inspector, dijo, usted tiene problemas, porque usted no puede andar sin documentos. Y en ese entonces no se veía que la tarjeta de identidad, ni nada de eso, entonces yo andaba, era indocumentado. Entonces, él me dijo, usted, ¿cuántos años tiene? Y le dije, yo tengo 15 años. Ah, no, ¿qué? No, yo tenía ya 10 y... Yo tenía ya 17 años. Y él llegó cuando eso, la mayoría de edad era a los 21 años. ¿A cómo? ¿A qué colombiano? Sí, claro. El mayor de edad era 21 años. Y yo tenía 10, iba a cumplir 17. Entonces, me dijo, bueno, de hoy en adelante usted nació en el 51, oye, grávese eso. Y llegó, ra, 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 y me puso nacido en el 51, el 19 de marzo, chan, y me rebajó cuatro, me puso cuatro años más. Gracias. Gracias. Gracias.